Mario Moreno después del centro de Zabá, sella el triunfo Monarca. Sí, como tú le decías, los 15 minutos del segundo tiempo, lo mejor de este partido, y aquí el gol de Monarca, es muy buena jugada de Zabá, y define Moreno perfectamente, aquí lo estamos viendo, tuvo profundidad esos 15 minutos en Morelia, y con esto conseguía el gol del triunfo. ¡Gracias!